Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y seguimos visitando el establecimiento El Albardón ubicado en el municipio de General Pizarro en el departamento Anta que este año y por razones climáticas va a volver a incursionar en la técnica de destete precoz nos comenta sobre este tema su administrador Joaquín Madariaga Música Tenemos un 60% de brangos de los cuales tenemos un 60% de negros y un 40% de brangos colorados y después el resto es Brafford que tenemos también un 40% y algo de Red Brahman pero es un rodeo chico que lo conservamos nomás un poco para mantener esa línea Desde el punto de vista reproductivo trabajan con inseminación, con servicios naturales, ¿cómo funciona eso? Sí, tenemos servicio natural a campo al 4%, los toros los producimos nosotros y en la cabaña se hace inseminación a tiempo fijo con toros de primera línea, tanto brangos, Brafford y este año inseminamos con angus las vacas de Red Brahman ¿Y el destino de todo el destete cuál es? Claro, bueno, la mitad que son las hembras se destina a reposición, de los cuales, bueno, normalmente una parte se vende que se nos alcanza para reponer y se venden lo que es pelos varios y todo el destete macho se vende, bueno, este año fue muy especial porque no lo vio, tuvimos que vender temprano pero la cadena sería en un maíz diferido ir logrando los 250 kilos y hacer tropas de 300 más o menos y ir vendiendo con ese peso por televisado ¿Se vende a través del televisado o tienen ya clientes fijos? No, no, televisado con Columbo y Magliano de Ivano Farrell y por ahí se hace alguna venta directa, pero normalmente se utiliza ese canal ¿Y cuánto es el destete anual en promedio? Bueno, habíamos entorado 10.000 vientres y así que, lo que pasa es que la preñez bajó un poco por el tema este de la falta de pasto pero tuvimos un... normalmente estamos en el 85% de preñez este año estuvimos en 75, 78, así que vendimos machos unos 3.000 y pico y algo de hembras se rebusca como puede, digamos ¿Trabajan con destete precoz, hiper precoz? Claro, ahora este año sí, bueno, de hecho en el 2013 hicimos un hiper precoz que anduvo muy bien con Conecar que la verdad que estábamos mal, mal y este año sí vamos a hacer un destete precoz para las categorías de vaca de primera aparición y como para darle posibilidad a la vaca que se recupere será más o menos 2.000 para después tener una mejor preñez Seguimos en Salta Agropecuaria y a continuación vamos a presentar a Rodolfo Gonzolín director del departamento técnico de la firma Conecar que nos va a dar consejos para mejorar los destetes en los campos de cría y además nos va a introducir en la técnica de destete precoz, hiper precoz y creep feeding En esta oportunidad vamos a compartir algunas ideas para mejorar nuestros índices de destetes en los campos de cría Sabemos que el desafío principal de un productor de cría es obtener de cada vientre un ternero al año Esto es una actividad que se lleva a cabo en zonas marginales en distintas regiones del país y en particular en el NOA que ha crecido mucho en las últimas décadas en lo que a ganadería respecta Esa marginalidad está asociada a una menor productividad de forraje y por ende tenemos que evaluar distintas estrategias para poder mantener el estado corporal de los vientres de forma óptima a lo largo del año Una de las opciones que tenemos que tenemos los técnicos y los productores para poder aplicar son los destetes anticipados el destete precoz y el destete hiper precoz También otra estrategia es el creep feeding O sea, la alimentación diferencial del ternero al pie de la madre En particular, hablando de lo que son los destetes precoces hiper precoz Un destete convencional sabemos que el ternero se saca en promedio del lado de la madre alrededor de los 6 meses de vida En el destete precoz estamos trabajando con destetando terneros con dos meses de vida en adelante hasta los cuatro meses En un destete anticipado ya hablamos de cinco meses de edad En cuanto al destete hiper precoz los terneros tienen entre un mes y dos meses de edad Estas tecnologías de destete están asociadas a productos que puedan acelerar el desarrollo del pasaje de lactante a rumiante de ese ternero Las grandes ventajas que nos dan los destetes en forma anticipada, en forma precoz es, por un lado, disminuimos los requerimientos de los vientres porque dejan de estar en lactancia y pasan a estar simplemente en estado de mantenimiento Esto le permite a la vaca ganar estado corporal previo al servicio y con esto logramos un aumento en el porcentaje de preñez Esto es un aumento aquellos clientes que han aplicado los sistemas de destete precoz han logrado un aumento significativo en lo que respecta al porcentaje de preñez y por ende el porcentaje de destete Por otro lado, contamos también a favor con la eficiencia que tiene ese ternero de baja edad en cuanto a la conversión de alimento y con el desarrollo de productos específicos tanto alimentos balanceados como concentrados proteicos podemos acelerar esa etapa de pasar de un ternero que está lactando a que pueda desenvolverse comiendo alimentos sólidos sin quedar subnutridos que sabemos el típico ternero cuando decimos en el campo aguachados un ternero con un rumen abultado, una panza abultada con los cuartos más chupados, más peludos bueno, eso nos está marcando que hay una subnutrición de este animal Nosotros en Conecar tenemos desarrollado un programa nutricional para terneros que denominamos Pronter El mismo se aplica para los distintos tipos de destete que le nombraba y juega con un encadenamiento de alimentos según el peso vivo inicial y la edad de esos terneros que permite acompañar el crecimiento y desarrollo sin que ese ternero se vea afectado Posterior a estos dos meses que armamos el plan de alimentación para los terneros se continúa con una recría ya el ternero si hay disponibilidad de pastura puede ir sobre una pastura con suplementación o puede seguir una recría más intensiva, corral armando diestas en base a silajes, subproductos y premezclas minerales Actualmente contamos con un servicio de asistencia técnica comercial para todo el NOA que va de la mano de Carlos Muzari, el ingenioso tecnista Eduardo Ubiaña Ellos están trabajando con nosotros ya hace más de 10 años y bueno, todos aquellos productores interesados en implementar un sistema de destete precoz, hiperprecoz y posterior plan de alimentación para la recría en sus rodeos, pueden comunicarse con ellos y van a tener toda la asistencia y cubierta todas las dudas que tengan con respecto a este tipo de sistemas